En España hay muchas personas dependientes que necesitan estar permanentemente atendidas. Generalmente, el cuidado de estas personas está en manos de cuidadores no profesionales. Estas personas suelen ser familiares que no solo tienen que hacer grandes sacrificios, sino que terminan viéndose afectados por la labor que realizan. Mi madre está a mi cargo de diagnosticar un Alzheimer ya hace unos cuantos años y tienes que estar muy al caso, muy atento. Entonces, esto te hace estar siempre en vigilia, siempre en vigilia. Y esto no te permite dormir bien, no te permite dormir seguido y esto te va castigando el cuerpo y te va castigando la mente. Cruz Roja ayuda a estos cuidadores a través de una serie de cursos en los que les da pautas para que puedan realizar mejor su tarea, ya que muchas de estas personas no disponen de la formación necesaria para realizar esta actividad. Esto hace que lleguen a los cursos con la moral muy baja. Llegan cabreados con el mundo entero, básicamente. Llegan también tristes porque se sienten solos de no poder compartir la situación que tienen. Nosotros hacemos una formación básica, que intentamos tratar los diferentes temas relacionados con la cura de una persona dependiente. Para mí todo esto es muy nuevo. Aparte de que es muy nuevo, hay el tema emocional. Que esto, necesitas hablar con la gente para esto. Necesitas saber que hay gente que se encuentra con problemas parecidos a los tuyos. Además de estos talleres, Cruz Roja pone a disposición de las personas cuidadoras una serie de herramientas de apoyo, como un teléfono gratuito atendido por técnicos en dependencia que resuelven dudas de los cuidadores. Este teléfono se complementa con la web Ser Cuidadora, en la que se pueden encontrar documentos de apoyo o un espacio en el que se pueden compartir experiencias. Además, este año la organización ha puesto en marcha una nueva aplicación de Ser Cuidador para dispositivos móviles, donde se puede encontrar consejos e información de utilidad. Cruz Roja tiene la función también de poder acompañar a lo largo de la situación de dependencia, tanto a nivel informativo, de productos, a nivel de voluntariado. Si necesita la persona dependiente unas horas de compañía a nivel semanal, pues también se intenta facilitárselo. Estas ayudas se refuerzan con el proyecto Respiro. Consiste en que durante unas horas a la semana, voluntariado de Cruz Roja sustituye a los cuidadores en la atención de la persona dependiente. Más de 1.900 personas se han beneficiado del proyecto de Respiro, en el que han participado 1.100 personas voluntarias. Además, más de 1.200 personas cuidadoras han sido formadas en los cursos de Cruz Roja. Gracias. 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 Gracias.